Una flor quise contar, pero no quise el destino Y no tuve a quien culpar, eso fue por no llevar mi vida por buen camino Los corazones se amaron, pero faltó la experiencia Los corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia Hoy vengo buscando el grido y el perfume de las flores Tomas un favor, te pido que no se ando al acuerdigo, seguiré buscando amores No digas que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú sabes muy bien que fue, porque no fuiste sincera